Gracias compañeros en los estudios televidentes de hable como habla televisión digital mostramos en estos momentos imágenes de este operativo que continúa desarrollándose en diferentes partes del país de empresas a las cuales se le está realizando el corto de energía eléctrica por una gran deuda que le tienen a la empresa nacional de energía. Vamos a platicar en este momento con David para que nos pueda brindar detalles de cuántas son las empresas a las cuales se va a estar llevando a cabo este procedimiento. Bien Zuli, el día de hoy estaremos visitando alrededor de 12 empresas del sector industrial y comercial aquí en San Pedro Sula y en algunas ciudades del departamento de Cortés. El objetivo es verificar si efectivamente hay hurto de acuerdo a un modelo de gestión de riesgo que la empresa energía Honduras pues tiene mapeadas cuáles son las empresas que tienen algunos indicios racionales de hurto. Y lo que hacemos con estas visitas en el campo es verificar que efectivamente hay o no estos indicios racionales que constituyen un delito o algunas empresas de estos dos sectores que su factura venció hace 120 días y que se está exigiendo el pago y si no lo realiza pues entonces se procede con el corte. En este momento estamos aquí en el barrio La Guardia y al parecer esta empresa es una empresa textilera pues a mediano a mediana escala. Ya se comprobó que efectivamente está en esta en estos dos casos que usted nos ha mencionado. Este es el mapa que tiene ya perfilado la empresa energía Honduras entonces nosotros lo que hacemos es alimentar ese sistema con la información que nosotros recopilamos en el campo. Justamente el trabajo de campo consiste en que el equipo de energía empresa energía Honduras en conjunto con los peritos que son ingenieros electricistas que cuenta la comisión interventora hacen este trabajo en coordinación con la DPI, la DNI y pues todo un equipo integrado por la fusina y pues ahí nosotros hacemos un levantamiento de la información. Y para finalizar nos podría brindar algunas cifras de a cuánto ascendería la deuda que tendrían estas empresas. Bueno varían Zuli recordemos que pues hay empresas en el caso de hurto que probablemente estén al día con sus pagos con sus facturas pero que se persigue o que se busca se investiga por posible delito de hurto. Y hay otras empresas que en términos globales pues ascienden a 9 mil millones de lempiras a nivel nacional la composición de la mora por sector residencial, por sector gobernamental, sector industrial y comercial. Así es, bueno muchas gracias por la información que nos ha brindado, aquí observamos pues en este momento donde se está desarrollando esta como lo ha mencionado el supervisión para saber en qué incurre, si incurre pues en robo o si incurre, incurre en lo que es mora de parte de las diferentes empresas a las cuales se está llevando a cabo o está abarcando esta operación. Con las imágenes de mi compañero Eduardo el Toro Menjiba regreso con ustedes nuevamente hasta los estudios.